Bueno, aquí vamos a grabar el progreso de las plantas que están en Univer. ¿Qué me puede decir de sus plantas, Evelyn? Que las plantas han alcanzado una estatura, se puede decir. Sí, una estatura. De unos 15, 20 centímetros ya se levanta la planta y una planta se enraizó, en el otro tallo se enraizó y aquí podemos ver que otro tallo también se está enraizando. Así es, como si pueden ver, aquí están los tallos y como estaban, se enterraron en el sustrato y ya se hicieron dos plantas diferentes, los dos tallos ya tienen raíz. Y en esta otra también podemos ver que como está, en esta que está doblada, aquí también va a enraizar. Así es, va a enraizar ahí también. Entonces las plantas están creciendo bastante rápido. Sí, aquí ocupa ya poda, en esta y en esta, las vamos a realizar. De hecho, las vamos a podar ahorita de nuevo. Esta es la hierba dulce, también, vean el crecimiento de la hierba dulce. También ocupamos una poda. Sí, y dígame, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, Evelyn? Aquí estamos construyendo... Hábleme fuerte porque hay mucho ruido. Construyendo un invernadero para poder usar un proyecto de hidroponía. Aquí se va a hacer un proyecto de hidroponía, se está construyendo un invernadero. ¿De dónde es este invernadero? ¿De Invermex? De Invermex. No, al parecer Invermex creo que dona a la escuela el invernadero o... ¿Lo donó? Suponemos. Muy bien. No sé si se vaya a ver con tantos otros. No me canso de ver las stevias. Sí, mira. Miren nada más la hoja como la dio. Pero por... Que tiene riego por goteo. Y los nutrientes están en la solución líquida.